920 AGV Ok, continuamos hablando de este tema súper interesantísimo acerca de cómo las grasas, las grasas saturadas, las grasas provenientes del puerco, de la leche, del queso, del huevo, de la crema, incluso el yogur mismo en algunos casos, cuando hay esa predisposición genética, van a dar origen a cáncer en su cuerpo. Miren, hay muchas teorías, entre las cuales vamos a hablar un poquito de bioquímica y fisiología médica, para que me entiendan. Ahora, nosotros al consumir, por ejemplo, ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, hay una menor predisposición a la aparición de cáncer en el cuerpo humano, sea en la cara, sea en el cuello de la matriz, sea en los testículos, en la cabeza, en el cerebro, etc. Porque las investigaciones apoyan a que el consumo de aceite omega 3 y el consumo de ácidos grasos poliinsaturados disminuyen o actúan como un factor antioxidante. Veamos, el aceite omega 3 proveniente de peces de aguas frías, de aguas heladas, tiene una actividad antioxidante, es decir, elimina aquellas sustancias que producen cáncer en el cuerpo, que son miles, miles de productos químicos los cuales pueden producir cáncer. Si tú consumes jamón, si tú comes salchicha, miren, la más barata, porque yo me he percatado de las etiquetas, la más barata de las salchichas y de los jamones, claramente si ustedes leen la etiqueta, están hechos no con jamón, no con carne de jamón de pavo o el jamón de puerco, no, no están hechos de puerco, no. Ahí tienen una cantidad inmensa de productos químicos, lean las etiquetas cada que vayan al mercado y cuando, a lo super, y cuando compren su famoso jamón tortero, que es baratísimo, baratísimo, o el queso de puerco tortero, lean la etiqueta que les ponen ahí en el empaque, porque ahí se van a dar cuenta que ustedes no están dándole a sus hijos jamón, no les están dando carne, no les están dando algo nutritivo, sino son toda una serie de sustancias químicas, que al final de cuentas tú pagas 20 pesos por unos 500 gramos de jamón o de queso de puerco, pero no es carne, no es queso de puerco, no es jamón, es una porquería, una reverenda porquería, son sustancias químicas, pero no te engañan, nadie te está engañando, ni te ponen una pistola para que lo compres, tú solita te estás poniendo la pistola, te estás suicidando, lean las etiquetas, bueno, pues esos miles de productos químicos que comen diariamente, son los desencadenantes de que, en primer lugar, la capacidad antioxidante de los alimentos no existan, la vitamina E natural, pues no funciona porque no la tomas, no consumes biofragonoides porque no comes fresa, no comes cerezas, no comes arándanos, no comes frambuesa, porque a nadie le gusta comer fruta, a nadie le gusta comer fruta, la fruta se echa a perder en tu mesa, observa tu mesa, compras el plátano, compras la guayaba, compras el mamé y todo eso, se echa a perder, el plátano se pone negro, y nadie quiere comer un plátano y negro porque ya está como que pasado, como que el sabor no es adecuado, ¿ok? Ahora, cuando uno consume frutas y verduras, hay una prevención del daño que se produce en el ADN, en cualquier parte de nuestro cuerpo, el ADN no se puede reparar, y sobre todo después de los 40 años, si tú haces ejercicio, la prueba está en esto, tú haces ejercicio diariamente hasta los 40 años, después como que te cansas y ya no te puedes levantar al otro día, entonces se recomienda que después de los 40 años, sea que de cada tercer día habrá. La supresión y la expresión de los oncogenes, que son genes que nosotros tenemos adentro, forma parte de nuestro ADN, forma parte de nuestros cromosomas, son genes que nadie, que no sirven para nada, pero se les llama oncogenes, oncogenes, pero están ahí presentes y los adquirimos a través de infecciones virales que desde la niñez hemos tenido y que quedan plasmados y presentes en nuestro mapa genético, es un montón, son millones y millones de expresiones genéticas que no sirven para nada más que para producir cáncer, pero esos oncogenes se despiertan cuando tú sobresaturas a tu cuerpo de alimentos que estimulan la producción de factores de crecimiento tumoral. Además de esto, alteran a tu sistema inmunológico o bien alteran la producción, hay una sobreproducción de hormonas a nivel del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer de seno solamente se va a dar en las mujeres cuando tienen un exceso de estrógenos externos, no de estrógenos que ellas producen, no, sino de estrógenos que están adquiriendo al consumir grasa de puerco. Ahora, no estamos hablando de la que comieron ayer, no, estamos hablando de la que comieron desde niñas, desde niñas y que quedó almacenada en las pompas, quedó almacenada en los senos, quedó almacenada en la grasa del abdomen. A diferencia del hombre, la mujer al producir su propia progesterona, la grasa la va a almacenar del ombligo para abajo, por eso las mujeres que producen demasiada progesterona tienen mucha grasa del ombligo hacia abajo. En el hombre es diferente la grasa o la distribución de la grasa en el cuerpo y la mujer debido a la progesterona va a almacenar la grasa que come en las pompas o en las nalgas, por eso crecen grandes las pompas de la mujer, pero es una expresión genética y también porque producen demasiada progesterona o estrógenos, pero esa grasa es la que les produce cáncer. Tengan muy en cuenta lo que les digo y en los señores, esa gordura que tienen, que es un, ya no es el abdomen, sino es un verdadero Júpiter, un planeta llamado Júpiter, lo que tienen adentro, toda esa grasa va a desencadenar que a nivel de la próstata produzcan en primer lugar crecimiento prostático benigno, luego hipertrofia prostática grado 1, grado 2, grado 3 y por azares del destino algunos de ustedes nunca van a tener sintomatología, lo único que van a tener es que cuando vayan a orinar la orina salga con sangre, con hiritos de sangre, eso significa que tienen cáncer prostático. Ahora bien, el antígeno prostático específico es fundamental, el cual debe de ser menor de 2.0, pero si tú a los 40 años no te has hecho nunca un antígeno prostático específico porque no tienes síntomas, estás en un error, porque hay personas que pueden tener 18 o 20 de antígeno prostático específico que es el factor tumoral más importante para decir que una persona tiene cáncer en la próstata. Muchas gracias por esos corazones y todas las felicitaciones, estamos transmitiendo a través de Facebook, con mi nombre en vivo, José Antonio Chávez y en YouTube en mi canal como Doctor Antonio Chávez. Tenga muchísimo cuidado, la grasa es la productora de cáncer en nuestro cuerpo y acá en México ¿qué es lo que predomina, Susi? Pues imagínate, igual cáncer de mama, tenemos muchos problemas, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata y lo que predomina pues en todo pues es la alimentación muy rica en grasa. Es eso. En el centro de la república, en el centro de la república. Y bueno, déjenme recordarles que estamos en Cholula en 7, norte número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono al 2-47-13-30, estamos para darle lo mejor de nuestros productos. Ahí están la promoción de un frasco de moringa y aranano por solo 600 pesos con dos frascos de gotas de ufrasia. Cómplenlo porque es el último día. Igual tenemos nuestro cardo mariano, el cardo mariano que ayuda a eliminar el exceso de grasa, disminuye los niveles de colesterol y de triglicéridos limpiando las arterias y bueno, pues evitando que prolifere esas grasas que tapone. Aquí puede ocasionar muchos problemas, ¿no? También aquí en Puebla, Búleva Norte, junto a Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 2-48-88-93. Recuerda que aquí está abierto de 11 a la mañana a 5 y media de la tarde en horario corrido de lunes, de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón, los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues sí, todo eso que estamos hablando de las grasas es muy, muy, muy importante. Por eso yo los invito a que tomen grandes cantidades de antioxidantes. El último día de la promoción de un frasco de moringa, un frasco de aranano, más dos frascos de gotas de ufrasia para los ojos por solo 600 pesos. Aquí, con Letita, el teléfono es el 2-48-88-93. Búscanos, recuerda que estamos hasta las 5 y media de la tarde, hasta las 6 de la tarde y para darte la mejor atención sobre esto, sobre muchas cosas más. Tenemos muchos productos poderosos, antioxidantes. En verdad, lo que sea, doctor, es cierto, no consumimos o alguien dice no les gusta consumir muchas frutas ni muchas verduras. hagan como dicen en algunas casas, si no se las comen así, hagan el agua de mango, el agua de piña, agua de guayaba, mézclensela, pero no es tan difícil licuar todo esto para darle a los chiquillos lo que necesitan. Empezar y para que nosotros cambiemos nuestros hábitos de alimentación y el consumo cada día sea menos el consumo de refrescos, ¿no? Entonces, vamos a ir a una pausa, regresamos, seguir hablando más sobre esto, lo que hacen las grasas en el cáncer. En el cáncer. Vamos a una pausa, regresamos aquí en nuestro Facebook con mi nombre José Antonio Chávez. ¡Gracias!